Hola mis perrys, este video es un poco distinto a los demás, ya que mostraré 4 picks efectivos y con relativa baja popularidad. Esto implica que muchas personas en solo queue no sepan enfrentar estos picks o ni siquiera los baneen. Sin más que decir, comencemos con esto. Nuestro primer campeón será Jarvan 4, pero jugado de soporte. Antes de que cierran el video porque parece un pick troll, déjenme explicar por qué esto funciona. Nuestra runa principal será Invocación Aery. Esta runa en conjunto al filo de robohechizos nos ayuda a hostigar con nuestra E, generando un daño engañoso, ya que esta habilidad escala con AP. Eso no es todo. Nuestra E también otorga un área de velocidad de ataque y proporciona el escudo aery al aliado más cercano que se puede reiniciar en varias ocasiones. Este escudo en combinación con el pebetero ardiente proporciona aún más velocidad de ataque a nuestro objetivo, además de curación extra. La Q ayuda a nuestro tirador a sacar kills con mayor facilidad, ya que esta habilidad reduce la armadura de los enemigos impactados. Nuestra W funciona para hacer peel, ya que este escudo realentiza los enemigos cercanos. La R tiene una función bastante similar, ya que esta habilidad nos ayuda a separar al enemigo de nuestro ADC. Esto lo obligará a gastar recursos como el flash, ya sea para salir del cataclismo como para focusearnos. Para hacer que esto funcione aún mejor, se recomienda bulldearse un Sonias que nos ayudará a resistir unos segundos más. Siendo así, nuestra primera habilidad en maxear será la E, seguida de la Q y por último la W, y los respectivos puntos en la definitiva a los niveles 6, 11 y 16. La bull completa consiste de los siguientes ítems. El robachizos mejorado para otorgar visión, AP, cooldowns y regeneración de maná. Botas de movilidad para más control de mapa. Bebetero ardiente para potenciar a nuestro equipo con el área del estandarte. Sonias para más AP, armadura y autopil. Promesa del caballero para otorgar armadura a nuestro ADC. El último objeto es situacional, puedes escoger entre uno de estos objetos dependiendo del team enemigo. Nuestro segundo pick caleto es Silas Top Tanque. Este pick es situacional ya que no es propenso a carrear por sí solo. La runa principal será aliento del agónico seguido de runas que potenciarán nuestra curación y escudos brindados por la W y la E. Nuestra W nos cura en mayor cantidad dependiendo de qué tan baja esté nuestra vida, así como también realizará mayor daño de ejecución. Nuestra E es un desplazamiento con escudo que se verá potenciado gracias a la runa de revitalizar, además de hacer daño extra con un básico gracias a golpe de escudo y el guante helado. Seguido de esto nos dará un engage que nos servirá para seguir extendiendo nuestros combos. La Q solo nos servirá para limpiar más rápido las oleadas y reiniciar nuestra pasiva. Nuestra habilidad definitiva dependerá del equipo enemigo y saber robar la ulti adecuada en la situación adecuada. Este pick es mucho más fuerte en la fase de líneas debido a sus buenos intercambios con curación y escudos. Las batallas de equipo dependerán de tu definitiva y del uso de que les vayas a dar. La build final es guante helado para más mana y mayor daño combinado con la pasiva de Zaylas. Botas tabio o mercurio dependiendo del daño o CC del otro equipo. Apariencia espiritual para mayor curación con la W. Sonias para la armadura extra y para reestablecer cooldowns en momentos de peligro. Randoing para contrarrestar el meta de críticos y como siempre el último objeto es situacional. El siguiente pick aleto es Caín Rojo con Conquistador. Este pick es situacional y no recomiendo piquearlo en selección oculta ya que es un pick que se utiliza para contrarrestar un equipo con dos o más tanques. Además de que solo funciona con Raz porque el asesino nos sinergiza con esta build. La runa de Conquistador nos otorgará daño real que nos ayudará a borrar tanques. Además de abrirnos runas como Triunfo, Leyenda Tenacidad y la última batalla que sinergizan bastante con el Caín Rojo. En la segunda rama llevaremos sabor a sangre y cazador voraz para aumentar nuestras curaciones. Usa tus habilidades adecuadamente, procura aturrir la mayor cantidad de enemigos posibles con tu W. Sigue tu combo con la Q y guarda la ulti para rematar o para curarte en momentos difíciles. No olvides que la definitiva cura en base a la vida máxima del enemigo que selecciones con la habilidad. La build de Raz es la siguiente. Encantamiento guerrero, puede ser acechador o escaramuzador, dependiendo del team enemigo. Bota Stabio o Mercurio, nuevamente dependiendo del daño o CC del otro equipo. Cuchilla negra para reducir la armadura de los tanques, vida extra y cooldowns. Apariencia espiritual para mitigar el daño AP y aumentar la curación. Si el equipo enemigo no tiene AP, se puede optar por una danza de la muerte. Guantelete de Sterak para mayor daño con básicos y durabilidad. Por último, un ángel guardián para extender la duración en peleas de equipo. Nuestro cuarto y último campeón del video es Kassix, pero con una ligera variación en su build. Las runas empleadas en la rama principal son exactamente las mismas que las de un Kassix convencional. La variación viene en la segunda rama, en donde optaremos por Calzado Mágico y Mercado Futuro. Esto asegura nuestro Power Spike en juego temprano. No hay mucho que decir con respecto a las habilidades. Se maxea la Q, luego la W y por último la E, con la definitiva en sus respectivos niveles. Evolucionaremos primero la W, seguido la E y por último la Q. Este orden nos proporcionará limpieza y ganqueos más efectivos en juego temprano, mayor movilidad en peleas de equipo para el juego medio y un mayor daño en juego tardío. La pull comienza con encantamiento guerrero, con espada del acechador, seguido de Dractar para más daño y cooldowns. Esto dependiendo de qué tan rápido se consigan las botas que serán situacionales. Cuchilla negra para más cooldowns y vida. Guantelete de Esterac para mayor durabilidad y daño con nuestros básicos. Por último, un Ángel Guardián para entrar a las peleas sin miedo de morir. Espero les haya gustado este video, si es así denle like, compartanlo con sus amigos y comenten qué les gustó, qué no les gustó para mantenerme informado y así poder mejorar mi contenido. Síganme en redes sociales, hago stream en Facebook todos los días, síganme en Instagram para fotos y historias random. Gracias, chau chau.